Aztele.tv 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 moda de allá no me funciona, ya hice muchos conciertos contigo, ahora me voy con Bueno, pues está bien, porque si no, no venden muchachos Ahora está Mónica Naranja con Mónica Naranjo con Gloria Trevi, ¿no? No, hicieron una canción Ah, pero, pero. Y de gira está Alejandra Guzmán con Paulina Rubio, les digo Ahorita va a haber un cambalache y un atascadero ahí, ¿crees que se hayan dado la Guzmán y la y la Paulina Rubio? No, 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 Madrazos Ah, no sé, es que yo no soy chismosa A ver muchachos, quiero que me cuenten en este momento todas las personas que están conectadas, a ver muchachos, aquí los estoy viendo que están conectados. Los doscientos mil que están conectados. A ver muchachos, quiero que me digan eh, ¿cuáles eran sus crush de la adolescencia? Les voy a pasar la primera fotografía, suéltamela de ahí por favor Ken, la primera fotografía ahí les va, suéltamela Este es un antes. No tengo ni idea, viste mi cara. Este es un antes, ¿ok? Y un después. Un antes y un después. Los crushes noventeros. Esta ya es la de después, muchachos Esta ya es la de después, esa fue la primera vez. Ay, mi rey. Vean qué guapo hombre. Mi rey. Esa era mi crush noventero, amigues. ¿Te acuerdas cómo se llamaba Jason Pizzley? Claro, Brandon, pero te voy a contar una anécdota. Pueden poner la de ahorita. A ver, ¿cuán? La sucarecita suya del de ahorita, les voy a contar él tuvo un accidente. ¿A poco? Él corría coches y tuvo un accidente y se destrozó la jeta. ¿Cómo? Tuvo múltiples operaciones. Ay, yo ya soy Stevie hoy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tuve múltiples operaciones para reconstruirle la cara. No estoy segura si fue en moto o en coche o algo así, pero sí tuvo un accidente muy, muy grave y velo. Igual de pinches guapo envejecido. No, a ver, está, está muy guapo el señor, está muy, muy carita, ¿no? Mira, nos están diciendo Alicia Hurtado, saludos, Leónel Guzmán, la revista es por ti. Mira, mira nomás, vean nomás. Es que ve eso. Estamos en esta cámara, pues, si te interesa. Ah, acá, acá. O sea, si te interesa. Muchachos. Este, era muy guapo. A todo el mundo le gustaba Luke. ¿Era? No, no, se llamaba, sí, se llamaba. En la realidad se llamaba. No, este era Brandon. Este era Brandon. Dylan. Luke perro. Luke perro. Luke perro. Luke perro. Luke perro. No, ya se murió, güey. ¿Qué pedo? Porque era el niño malo de la historia, pero a mí me gustaba el niño bueno. Era medio mustio, ¿verdad? Medio, era muy mustio. Era muy mustio. Pero ¿quién no deseaba? Pero te digo una cosa, ellos sí eran mucho más grandes que nosotros. Ah, son mucho más grandes. O sea, tienen como diez años, ¿no? O sea, ya creo que tienen como entre cuarenta y ocho y cincuenta años. Stevie, de ti, ¿de dónde estás? Nosotros. Volando de Los Ángeles. Volando de Los Ángeles para acá. Vámonos con la que sigue. Este era un ícono, o sigue siendo un ícono, porque seguramente mucha, mucha gente se, se chaqueteó. Ay. Viendo Baywatch, viendo a su tía. Vean nomás, qué guapa era. ¿Y de quién es ese crush? ¿Eh? ¿Yo? ¿O de quién? No, 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 yo estoy diciendo los crushes de los chavos rucos. Ah, ok. Que vi en, en, por internet. ¿Te acuerdas de la Pamela Anderson? Sí. O sea, ella empezó en su, que en su, que en su, que en su en porno y en esas cosas, que en su playboy. A ver muchacho, acá, este, ¿viste, viste algún video de tu tía? ¿Nunca? ¿No sabes quién es? ¿Cuántos años tienes? Ay, 24. Tiene 24. ¿Sabes qué? Salte de aquí. No es posible que no. Salte de muchachos. Bueno. ¿Qué, qué son estos centenials? Pamela Anderson es, para que sepas, es súper famosa porque tiene unas chichotas, porque es pésima actriz, es muy carismática eso, ¿sí? Es, 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 es linda la chamanca. Pero su, su fama es las chichotas, este, y de ahí playboy, luego se casó con Tommy Lee. Con Tommy Lee. Que es, este, el baterista. Era el baterista de Monty Crew, ¿así se llamaba? Sí, Monty, Monty Crew. Ajá, se casó y entonces hicieron videos pornos, y es una cosa muy maravillosa. Mira, ahí les va. Vamos a ver cómo se ve el día de hoy su tía Pamela Anderson. Ay, mamá. Qué hermosa. Pues mira, eso es envejecer con dignidad. No, perdóname, eso no es envejecer con dignidad, ahí se ya se tiró como veinte cuchillos encima de cirujano plástico. No, envejecer con dignidad, amigas, Jane Fonda. Eso es envejecer. Es sarcasmo, pana Pamela. Ah. Es sarcasmo. Oye, a ver, ¿cómo la ven? Muchachos, yo quiero que me digan qué tal, o sea, pues no, así que tú digas, se ve muy muy mal. Yo voy a ver a ver quién pone, porque siento que tú no estás leyendo todo. No, 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 están diciendo que se extraña Stevie Raymundo Hernández, Jorge Jiménez Peña, saludos. Oigan, a ver, díganme sus crushes. O sea, ¿no somos suficientes para ustedes? Si no está Stevie, ¿cómo? No, 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 por supuesto que sí. A ver, muchachos, bueno, como nadie peló a mi a mi Pamela Anderson. Hola. Ahí les va la que sigue. Ah, por supuesto, déjenme contarles la anécdota que de de broma, todo el mundo pensaba que era gracioso y a mí me decían Pamela Anderson en la secundaria. ¿Es en serio? Sí, por supuesto, porque juraban que era como de risa. Yo no le le veía la gracia, sobre todo porque yo soy plana, ¿no? Pero era así de a todas las Pamelas siempre les decían, ay, que Pamela Anderson. O bueno. Pero su tía está, su tía está. No, a mí lo que no me dieron de chichis me lo dieron de nalgas, bendito sea señor. Eso. O sea. Y ahí donde la ven a la chaparrita está. Hay que compensar. Está bien dada. Bueno, vámonos con el que sigue. Este sí es uno de tus crushes. Me dediqué a investigar esto y seguramente el crush de muchas personas. Él es Ryder Strong. Ok. ¿De dónde salió Ana Pamela? De Boy Meets World. ¿Qué en español era? No sé, pinche pocha. ¿Cómo? ¿Aprendiendo a vivir? Exactamente. Aprendiendo a vivir, sí. Aprendiendo a vivir y lo pasaban por Central 4. Fíjense que hicieron un reboot. Reboot es cuando hacen como... Cuando vuelven a hacer una... No, no, una continuación. Es una continuación. La segunda parte, la segunda parte. Hicieron un reboot en... Ay, qué profesionales vieron de cada otra. La segunda parte. Hicieron la segunda parte que se llama Girl Meets World, que en español no tengo ni idea. Dicen que fue muy buena, la verdad es que yo no... Es increíble, por favor, búsquenla, me parece que está en Netflix o no sé si ya la quitaron o no, me parece que sí está en Netflix. Y es ahora la historia de la hija de Cori. Ajá. De la hija de Cori. De Cori Matthews. Ajá, con Topanga. Y es tan emocionante cuando tú creciste con esta serie, es tan emocionante porque llegan los antiguos personajes. O sea, este... Hasta el profesor. Sean. Sean, Sean era, era este, Ryder Strong. Era el amigo. Todo mundo se, se, se quería peinar como este chamaco. Bueno, yo era niño, bueno, sigo siendo, ¿eh? No, ahí todavía no estaba de moda lo trans y así, o sea, yo era, yo era niño y quería, quería parecerme a este guapo. Y la anécdota, yo en Stevie de TV estoy sorprendida. La anécdota es que cuando él llegó a la audición, cuando el actor llegó a la audición. Con ese peinado, llevaba ese día el peinado, pues le dije, por eso se quedó, por el cabello que tenía y el peinado que tenía y no se lo pudo cambiar en las siete, ocho, no sé cuántas temporadas. No, hay como ocho años y dijo que le pesaban, ¿no? Que le, que le cagaba, que ya quería cortarse el cabello, que no lo dejaban, que era un trauma para él, un trauma muy grande. Pues, muchachos, vamos a ver cómo se ve Ryder Strong. Vean nomás, sí está, sí está bonito, sí está guapo. Envejeció bien y mira, se está quedando pelón. Sí. Por haber dicho que no le gustaba su peinado. Por haber dicho, güey, ¿dónde quedó esa melena? No, pero siempre ha tenido las entradas, ¿eh? ¿No lo sientes? Sí, pues, frentón, pero pues ahí sí se le ve la entrada de ñor de nuestra edad. Exactamente. Lo que pasa es que tú y yo somos, este, tenemos pacto con el pinche y diablo. Con el pinche y diablo, mira, me están poniendo, ay, Freddy Prince Jr. y Melissa John Hart. Ah, Melissa John Hart de Clarissa. Clarissa y Sabrina. Que a mí me gustaba más Clarissa y Sabrina. ¿Te gusta la nueva versión de Sabrina? A mí sí me gusta. Yo la, no, siento que está muy, como, como Riverdale, siento que está, a huevo todo tiene que ser oscuro hoy en día. Y antes era tan, tan cutito, ¿no? A ustedes, chavos rucos, les gusta Sabrina o no? La verdad es que yo prefiero las versiones de los noventas. Sí, yo también. O sea, imagínate un reboot de, de Clarissa lo explica todo. Es que ese Nickelodeon ya no existe. No, Melissa John Hart siempre me causó curiosidad, nunca fue mi, nunca, donde estaba ella nunca fue de mis series favoritas. Ajá. Pero siempre me causó curiosidad su ojito virolo. Tiene como un ojito como caído. ¿Tenía un ojito caído? Ajá, ve la, búscala, mira, te la voy a buscar. Ahorita, ahorita. Tu señor Google. Mira, dice, eh, Melissa John Hart debe estar en la lista. Ahorita vamos a ver quién más está. A ver, muchachos. De hecho, en la temporada tres vuelven a salir casi todos los de Aprendiendo a Vivir. Vamos a hacer una cosa, amigas. A partir de ahora, el tema de la siguiente, de todos los programas, les vamos a hacer una encuesta en el Face. Exactamente. Y entonces ahí van a poder decir. Es que me gusta este, este. Tenemos producción, muchachos. Van a poder decir. Vean nomás. Qué es lo que, o sea, por ejemplo, ahorita nuestros crushes a los noventa. Les vamos a poner en Facebook y tienen que, y contestan, y tienen, ¿eh? No, si quieren contestar, contesten y les vamos a pasar. ¿Quiénes eran los crushes de los noventas? Ok, bueno, a ver. Ve, tenía como un ojito caído. Tiene un ojito caído. Ay, sí, muchachos. Googlen ahorita Melissa John Hart y tiene como un ojito más chiquito. Sí. La Sabrina que la otra. Era como rara. Mira, dice, eh, wow, sigues siendo guapo todavía, rather strong. Bueno, era tu, era tu crush entonces, este chamaco. Sí, o sea, a mí me gustaba y me parecía muy simpático Cory con su pelito chinito, pero la verdad es que, en particular, ese niño malo sí me agradaba porque estaba muy bien llevado ese personaje. Es que toda la serie. Toda la serie. De hecho, yo me acuerdo que en ese momento yo también estaba enamorado de Topanga. Topanga era, te lo juro. Hablando de Vadir. Hablando de Vadir. Este, me gustaba mucho. Vamos con la que sigue. Esta sí era una mujer de ensueño. ¿Yo? Pero, pero, ven nomás. A ver, tú, chamaco, ¿sabes quién es? Ah, claro. No tengo ni idea, ¿verdad? Esa serie me gustaba a mí muchísimo. Ciencia loca. Ciencia loca. Que pasaba por. Por el siete. Azteca siete. El siete. ¿Era Azteca siete o no? Azteca siete. De verdad, Azteca siete en esa época tenía muy buenos programas. Compraba muy buenos. No, más bien había muy buenos programas. Tenía de Nani, tenía, eh, el, el príncipe de Bel Air, tenía Ciencia loca, tenía un chorro de los Simpson. Ajá. Y entonces ahí todos estábamos pinches pegados al canal siete. ¿Te acuerdas cuando, cuando estaba la barra de la noche que estaba Alan Thatcher, que se llamaba Chitón el programa? Ah, yo en algún momento estuve. Fue este. De hecho, mi padrino en Azteca es Alan Thatcher. ¿Y se acuerda de ti y todo? ¿Dónde está tu tío? No sé, creo que vive en Miami, la verdad es que no sé si se acuerde, pero él, él nos amadrinó. Nos apadrinó. 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 Nos apadrinó en, cuando estábamos en Twist y yo fui a Chitón y era súper divertido. Y antes. Era el sueño, ¿no? Hasta el juego había de mesa. Antes, cuando estábamos en la hora de los chavos, había una parodia de Chitón. ¿Y cómo se llamaba? Chistón. 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 Muchachos, a ver, chéquenlo. Hay que pasar esos videos. ¿Sabes qué deberías de hacer la próxima semana? Traer a la gente en la hora de los chavos. Ah, esa es una gran idea. ¿Por qué no? A ver, muchachos. A ver, si ustedes pueden etiquetar a Gloria ahora en este momento. A ver, muchachos, etiqueten a todos. Ulises, ¿cómo se llamaba? Ulises. Pero Ulises no vive en la sede Mips. ¿No? ¿Dónde vive? No, pero a Gloria y a lo mejor a Lelascano las puedo traer. No me comprometo a nada porque luego me van a escupir en la cara. Saludos, Dami García. Pero, este, voy a intentar traer a alguien de la hora de los chavos. Muchachos, aquí dice que conste. Sí. No, por lo menos a Gloria ahora. La hora de los chavos. Sí, sí te sigue llevando. Yo, muy, mucho. Le voy a escribir. Ella y yo éramos mejores amigas cuando estábamos en el programa. Y luego nos reencontramos cuando hicimos teatro musical y seguimos muy unidas. Mamma mía. Mamma mía. Y así, y luego, ¿verdad? Dorreto y, y como ahora ya ella se dedica al teatro musical, pues ya nunca nos perdimos la pista. Pero de que mi papá nos llevaba a los antros a los quince años, a ella y a mí. Y les pedían autógrafos así. Pues no tantos, pero sí nos dejaban entrar a los quince años a los antros. Esto lo voy a guardar para cuando venga. O sea, me acabo de tener un flashazo. Nunca me acuerdo de nada, pero me acuerdo de, me acabo de acordar de un flashazo que tiene que ver con ustedes, que se los voy a platicar en el, en el. La voy a traer, amigos. Cuando, cuando venga. Vamos a ver si la semana que entra viene, muchachos. Como quiera, en Twitter, etiquétenla a Ana Pamela, a mí y a la Gloria. Y a la Gloria en Instagram. Para que venga Chaburrucos. Sí, díganle. Muy bien. Y etiqueten a Chaburrucos. Oigan, muchachos, Chad Michael Murray. Ese, ese también me gustaba. ¿Quién es ese? Está diciendo Jorge Jiménez Peña. ¿No sabes quién es Chad? Un güerito que salía en dos os quick, como en la temporada cuatro, más o menos. No, ni su utilidad. Está muy guapo. Vamos con la que sigue, pero es Vanessa Angel, ¿cómo se ve ahora? Esta sí. La de Ciencias Loca. Porque ya era grande, ya era grande su tía cuando hizo Ciencias Loca. Ay, ¿grande que treinta años? Pues sí, tenía como, o sea, nuestra edad, hija. O sea, por ahí. Yo no soy grande. Ni de edad ni de estatura. Oigan, niños. Se ve muy bien. Pues sí, sí, mira, denle el zoom a la cara, muchachos. A ver, por favor. Este, sí se ve, pues bastante bien, ¿no? Mira. Sí. Bueno, sí. O sea. Está muy flaca y siento que eso la hace ver como más caidita de su carecita, pero se ve muy bien. Sí, la verdad es que sí, sí, sí pasó. Sí pasó el tiempo. Muy bien, Vanessa Angel. Ella, ella fue muy famosa en la época de Ross. Y ya no, ya no ha hecho nada. Nada. Después de eso, como que seguramente hizo como varias películas, pero después, pues ya. Dijo, ah, bye. Vámonos con el que sigue, y el que sigue sí era el novio de 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 todas las chamacas. O sea, y creo que eh, cuando lo pasaban aquí en justo en el siete, como a las cuatro de la tarde aproximadamente, pasaban esta eh, serie que se llamaba Salvados por la Campeona. Ah, amigas. Vean nomás, qué precioso chamaco. No, no, y aparte simpático, buen actor, bueno, a mí me. Quiero tener un hijo así que que para que se vea así. Me encantaba este niño, me fascinaba. Ahora, les voy a decir algo, Mario López envejeció divino. Muy brutalmente. Divino. ¿Cómo se nota que los latinos envejecemos bien, amigas? Sí, 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 sí. Él creo que no envejeció tan mal, ahorita lo vamos a ver. Yo tenía un coach súper grande y era de mis seres. Mark Paul Gozeler, así se llamaba. Mark Paul Gozeler. 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 Bueno, así lo decían en español. Gozeler. Mark Paul Gozeler. ¿No envejeció mal? No. Me parece que, digo, es que la embarnecemos, amigas, embarnecemos. Y él tuvo que hacer muchas cosas para poder volver a trabajar en televisión sin que lo siguiera el estigma del personaje de Zack. Entonces, para él fue pintarse el cabello, cambiar totalmente, subir de peso. ¿Crees que sea güero? Sí. O sea, no güero. O sea, sí como eran saludos por la campaña. No, no, no. Se lo pintaban, ¿no? Se lo pintaban, pero sí era güero. Sí era güero. Bueno, muchachos. Entonces, este desmadre no podía faltar. El crush de todos los hombres heterosexuales y también de alguna que otra mujer, ¿no? ¿La Pamela de Twist? No, pues seguramente. A ver, ¿a quién no le gustaba Kelly Kapowski? ¿Te acuerdas de Kelly? Ah, la Kelly. Vean nomás, o sea, estaba, estaba hecho un bombón la desgraciada. Ahora, te voy a decir algo. Cuando participó en Beverly Hills. En Salvador por las Campanas y después en Beverly Hills. En Beverly Hills. En Beverly Hills no se veía tan bonita. O sea, algo le pasó que como que embarneció y estaba como raro. O sea, no era la Kelly que conocíamos. ¿Cuántos, más o menos, crees que tenga ahí unos catorce? No, catorce. Unos catorce, quince. Y ya, ya despertaba bastantes, este, ya, ya las niñas. Sueños mojados. Sí, o sea, qué pedo. O sea, chavititas, ha de haber sido cabrón, ¿no? O sea, estar bajo la lupa, o crees que sí, sí. Mira, yo. Sí ha cambiado mucho la, la dinámica ahorita con redes sociales antes. No, te voy a decir algo. Yo te puedo decir que yo no fui famosa, sí es un pedo. Aunque no, aunque no sientas la lupa aquí, como ellos, evidentemente sí, sí creces con un poquito de traumas y siempre te quieres ver bien y siempre estás como, y ellos me parece que sí tuvieron bastantes problemas. En gringos, en gringolandia ya sabes cómo. Es otro rollo, ¿no? Es otro rollo, y entonces que ya, los de Disney, todos los de Disney. Sí. Que tu droga, que tu suicidio, que tu. Que tu, ¿cómo se llama la esta de, I came in like a wreck? Esta, Miley Cyrus. Miley Cyrus loca. Que tu Roger González ya también. Ya. Cufató. Pues no ves que así de, ya están. Ya. Salen mal. Sí. La única, Carlita Medina, este, está. No sé, no la conozco. A Roger trabajé con él, pero la verdad es que no. O sea, como que te cuidan tanto, tanto, que después es de, ah, ya me voy a hacer. No es que te cuiden, el problema es que tú tienes que, sobre todo trabajando con Disney, yo que he trabajado con Disney. Afirmas un contrato así. Sí, 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 es como demasiado, pero tienes que cuidar la imagen, porque el que se te vayan las trancas puede implicar demanda, este, que te corran, si es un rollo muy grande. Ay, muchachos. Miren, aquí están diciendo, eh, también tenía Dougie Hauser, o sea. Ay, bebé, Neil Patrick Harris, que ese güey sí envejece, o sea, ese güey ya tiene casi cincuenta y de verdad envejeció. ¿De qué parte? Talentoso, está cañón ese güey, ese güey puede hacer cualquier cosa en esta vida. Desde, desde chiquito, o sea, Dougie Hauser, ¿cuántos años te gusta que tenía Dougie Hauser? Como. En Dougie Hauser yo creo que va a haber tenido trece, catorce. Unos doce, trece, ¿no? Sí. Y luego fue creciendo y ya vino, ¿cómo se llama la cosa esta? Eh, How I Met Your Mother, que es una de mis series favoritas, y él, él, yo creo que ha de haber luchado mucho por volver a entrar, o sea, el problema con los niños artistas yo creo es que la transición a adolescentes es un rollo. Porque aparte te cambian, y entonces ya no te quieren dar trabajo y no creen en ti, y entonces se van al otro lado y ya enseñan chichis como para que los vean como adultos. Y él lo hizo muy bien. Ahorita justo Joaquín Phoenix en el, cuando aceptó el Oscar, eh, recordó a su hermano que era un niño, este, pues sí, adolescente. Pues todos ellos fueron niños artistas. Y, pues se quedó, o sea, de una sobredosis también, River Phoenix, ¿no? River Phoenix. Entonces era también guapérrimo, muy talentoso, eh, y pues se, se quedó ahí en el. Dicen que mucho más talentoso que Joaquín. Sí, ¿verdad? Creo que una, una promesa, pero pues, muchachos. Pero mira, lo que me pasa. Ay, muchachos, pues bueno, ¿qué, qué, qué tal les gustó esto de recordar a chaburrucos que ahora sí los vemos como chaburrucos, ¿no? O sea, eran unos niñitos. Sí. Hay que hacer esta sección, está padre, eh. O sea, aquí, sí, el antes y el después. El antes y el después, ve, muchachos. En lugar de como de este programa de chismes de el antes y el después de Adel, el antes y el después de Adel, así vamos a hacer, el antes y el después de la vejez. Este, oye, pues sí, hay que hacer esto más seguido. Está bien padre. Está padre saber dónde están los artistas con los que crecimos. También vamos a ser mexicanos, ¿no? Vamos a ser la próxima semana con mexicanos. Con mexicanos. Mercurio como bailaba antes y ahora como bailaba. Oh, oh, les enseñamos una foto de Ulises de la hora de los chavos. ¿Dónde vive tu tío? No sé, tipo Toluca, Querétaro, algo así. Ay, pero vive aquí, hombre. Justo hace dos, no. Justo hace dos años. No. Y disculpen, disculpen si voy a decir algo que no debo, era novio de Gloria. O sea, no te le puedes decir eso. Yo era, yo era novia de Alan Fernando, no sé si te acuerdas de Alan, que ahora es un conductor famosillo, creo que de Teleheat. ¿Neta? Sí, y es guapiche, mua Alan. ¿Y ya no se llevan? No, no, no. Ay, pues invítalo aquí, hombre. Sí debería. Sí deberías de hacer algo. ¿Ubicas a Yurem? Yurem estaba en la hora de los chavos. Yurem era de los niños chiquitititititos de la generación, éramos la generación de grandes y luego la generación en medio que había como dos, tres, que eran de diez, ocho años. Ese pedo era como. Y luego los chiquititos, eran chiquilladas. Como chiquilladas, ¿no? Y al final le resultó muy bien porque pues yo me acuerdo de ponerme a bailar ahí. Hay mucha gente. Baila como los famosos. Que siguió con su carrera. Alejandra Alaska, ¿no? Es actriz. Es actriz. Elizabeth, no me acuerdo su apellido, una disculpa. Ahora también es actriz, la que hacía Pati Chapoy, ella. Gloria, me parece que Ulises ahora es un conferencista bastante exitoso. Ay, ármate el reencuentro ya, canija, ya. Muchachos. Oigan, a ver, sigan a Ana Pamela especial. Es oficial. Es oficial. Estúpido. Es oficial, amigo. Oigan, ahí les va. Vamos a ver un comercial. Ahorita estamos hablando de todas las cosas del catorce de febrero. Estos eran nuestros crushes que básicamente pues nos hubiera encantado andar con unos niños o unas chamacas como estos, ¿no? ¿Con Jansker? Sí, ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Pero pues yo tuve una novia muy bonita, pero pues X. Yo no, yo era bien perdedora, amigues. Yo era bien finchis, pero ahora yo era la amiga simpática. Yo era bien perdedora. Pero era muy guapa su tía, muy guapa. Pero digo, hay que decir la verdad, yo era bien perdedora, yo no tenía noviecitos. Tabata, por ejemplo, que igual algún día la invitamos, Tabata era la del éxito. Sí. En Twitch. ¿Más que Natalia? No, Natalia no, no. Imagínate a Natalia toda chiquita encima. No, ni hablaba. Y Tabata era la de acá, la dicharachera, y yo era el tomboy. Entonces, pues, todo el mundo se le iba Tabata. Y yo, perdedora, amigues, perdedora. Ay, muchachos. Me encantaría que en verdad te vieras con la Natalia, la neta. Amigues, hola Nat. Escríbele ahí, hombre. No, no, seguimos en redes. Si siguen en redes, entonces, pues, güey, seguramente sí te contesta. A ver, muchachos, ahí les va. Entonces, vamos a ver este comercial de un refresco que se hizo súper famoso. Tiene que ver con el amor, la amistad y todo ese desmadre que fue una campaña brutal que se tradujo en diferentes idiomas y está espectacular. Te vas a acordar. Ahí les va. Pues ojalá, si no, como siempre voy a quedar mal. Este comercial de la bebida, pues, negra. Refrescante. Refrescante. No digas negra. Esa palabra está prohibida, no sea racista. ¿Por qué? Es la bebida negra. O sea, es el color negro. La Coca-Cola, supongo, ¿no? Exactamente. Eso. Vamos a verlo. Quisiera poder dar todo el amor que hay en mí. Compartir mi alegría, entregarte el corazón. Es un día para cantar lo que siempre quise cantar. Decirlo fuerte y que me escuches y que el mundo sienta mi voz. Quisiera poder ver ese brillo en tu mirada. Las ganas de vivir. Sentir de nuevo una ilusión. Yo lo quiero lograr. Quiero que un día me escuches. Y si es largo este camino, camino, hacerlo juntos, y es mejor. No me acuerdo. No puede ser, muchachos. No puede ser que no te acuerdes de esa canción. No me acuerdo. Es que, ¿saben qué? A mí el 14 de febrero me caga, como siempre, soy bien grinch. Pero, pues, imagínate, de adolescente, menos, más me cagaba. Pues, porque perdedora. Mira, 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 ahí te va. Invito a las niñas que decían, me chocas, pero me chocas. No sé dónde estarás. ¿Qué decían, amigas? No me acuerdo. No eran de mí. Eran de las chiquititas. Que Yurem era de esa generación. No manches. Yurem hacía, había, que era Yurem y Pato, hacían dos inditos. Que era como la imitación de los que hacían, con su sombrerilla. Eran dos inditos. Eran divinos. Sí. Voy a tratar de hacer eso, amigas, solo por ustedes. Solo por ustedes. Nadie. Yo. Oigan, muchachos. Los voy a reunir. A ver, Iván, vean lo que encontré ahorita en la tienda. El Play Dumps. Oye, pero están cerrados. Le traía uno a Stevie, pero la neta, a ver, a ver. Pues se la peló. No, se la peló. No, se la peló. Se la voy a dejar aquí para que ustedes. ¿Él nos va a traer algo de Los Ángeles? No creo. No sé, pero no te recuerda grandes cosas a esta cosa. Tengo años de no agarrar una plastilina, Ana Pamela. Pues la verdad, siento que esto está muy tóxico. ¿Qué? Siento que esto está tóxico como mi exnovio. Muchachos, es que vean esto, vean esto. O sea, dan ganas de agarrar este despapalle. Mira, ahí está Ana Pamela atrás. Espérate, la estoy tapando. Ay, ahí está. Oigan, tengo años de no agarrar una plastilina. Seguramente, no, no es tóxico. O sea, este es mi regalo de la amistad. Este es tu regalo del día de la amistad. A ver, ¿cómo se saca? Ya se me... No, pues es que le tienes que... No, es que no se saca. Oigan. ¿No se saca? No, no se puede. Tienes que... Oigan, a ver. No, mames. Hace años... Hace años que yo no agarraba una plastilina, muchachos. Ahí les va. Siento en mi corazón que si los niños se comen estos y mueren. No, sí se pueden comer este desmadre, ¿no? No deberían, pero no se mueren, ¿no? Miren, muchachos. Ahí les va. Vean esto. Se ve hasta rico. Ay, mira lo que me pasó. ¿Qué? Por favor, no hagas cosas sexuales aquí. No, es que... Vean esto. ¿Por qué tú pudiste sacar tu mamada de esa? Muchachos, y esto literal estuvo ahí en la tienda. O sea, en la tienda de la esquina. ¿Sabes qué siento? Que ya las mamás se ponen tan locas con sus hijos. Ya no tienen paciencia que ya... Pues que en el 7-Eleven ya ponen estas cosas para... Oigan, pero sí deberíamos de recordar más este tipo de cosas. Te lo juro que quita el estrés. Para todos los chavos rucos que están viendo, oigan, señores, sí, ay, a mí sí, a mí sí me está quitando el estrés agarrar y recordar lo que hacía en el jardín de niños, muchachos. Yo no me acuerdo ni que hice ayer. ¿Sabes qué pasa? Que yo fui, como todos ustedes saben, si vieron la primera temporada o me conocen. ¿Qué es eso? Una... Yo siempre... Que allá dicen. Acá, acá. Yo siempre fui un niño, un niño irala. Fui una niña como muy de jugar en la calle. O sea, yo sí regresaba con el ojo morado, con la boca rota, con las rodillas raspadas. Yo hacía travesuras con mis vecinos, con mis primos, con mis amigos. Yo nunca fui de jugar. O sea, a mí me traía Santa Claus Barbies y yo les quitaba la cabeza. ¿Cómo se llamaba el niño de Toy Story Sid? Eras Sid, pero mujer, ¿no? O sea, yo creo que lo que más cuidé fueron las Polly Pockets. Creo que fue lo que más... Porque la mierda esa no se rompía, ¿no? No se rompía, pero sí todo lo demás. Miren, muchachos, hice una tortita de Play-Doh. Y tú también. Sí, hice como un... Oye, ¿te acuerdas de tu primer beso? Sí, me acuerdo de mi primer beso. Fue con mi amigo que luego salió gay. Qué tristeza, Ana Paola, ¿eh? Yo en Santa Paula. No, nos lo voy a decir, qué tal que no se sabe y luego se difunde. Ah, pero entonces es famoso. No, no es famoso. Fue en mi escuela, fue en la primaria, fue como en sexto de primaria, fue mi primer noviecito y fue un Kiko. Así. ¿Y qué? ¿Te sentiste así? Ya, no mames, fue mi primer beso. Y sí, creo que anduve con él unos mesecillos. Entonces, ya en la secundaria anduve con el mejor amigo y luego anduve con mi mejor amigo. No, hombre, una cosa muy pre-hechos. Una cosa muy abierta en eso de esa, ¿eh? Y dos de tres fueron gays. Es que les chupas tú... No, la energía, la heterosexualidad. La energía, la heterosexualidad, sí. Y mira, por eso eres tan tomboy, porque, güey... Alguien tenía que ser el hombre en esa situación. Alguien tenía que ser el hombre. Oigan, muchachos, pues bueno, yo la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo de... ¿De tu primer beso? Creo que fue con una niña... Bueno, a ver, pero ¿te puedes acordar de tu primer beso gay? Eso fue, yo creo que más próximo a que te acordaras. Sí. ¿No? Fue con un primo. Ya ves que fue que Monterrey. ¡Dejémoslo ahí! Oigan, a ver, vamos a ver el primer beso. El primer beso... Yo vi... Yo me acuerdo de haber visto... ¿Te acuerdas de The Suns Creek, no? Sí, sí, por supuesto. Bueno. ¿No era mi serie favorita? Me daba guava. Me encantaba, el... A mí me daba guava. ¿Sabes qué? Katie Holmes siempre me ha dado guava. Siempre me ha dado guava. Yo la veía en Sony Entertainment. ¿Te acuerdas? Porque pudiente. No, pues se veía ahí y no se veía en otra parte. Bueno, el canal 5 como 5 años después. ¿No? No sé. Pero bueno, yo veía The Suns Creek y... Y esta parejita de The Suns y de Joy, ¿te acuerdas, no? Sí, de Katie. Ajá, pero te digo que ella siempre me cayó mal. Entonces... Vamos a ver el primer beso de esta parejita y regresamos. Para que recuerden y para que se emocionen de lo que vieron hace mucho tiempo y pues ahí le movió. Es una carita feliz, amiguelo. Eso, muchachos. Vamos a ver esto y ahorita regresamos. Venga. Gracias. No sé. So now what? I don't know. Me either. Um, maybe we could... What? Nothing. No, no, you were going to say something. What were you going to say? Nothing. I mean, I don't know. I don't know what I was going to say. You were going to say we shouldn't have done that. And that's what you're thinking, right? Actually, Dawson, I don't have a thought in my head right now. But apparently that's what you're thinking, so... No, no, I... Look, let's sleep on it. Not together. I mean, you and your bed and me and Hyde. Right, absolutely. Obviously. We'll sleep on it. We'll wake up and, um... solve your dream. You mean like it never happened? Is that what you want? Is that what you want? Okay. Poof. Didn't happen, Dawson. See you later. Joey. Joey. Don't even think of climbing through that window. Oigan, así todo el capítulo. Sácole. Iban a pasar todo un capítulo. Che, hice un Pac-Man morado. Un Pac-Man morado, muchachos. A ver, ahí va. Dice, Extraño al maguito Sonri, Carlos Taracido Cruz. Carlos, la cajita Sonri, ¿ves? El Play-Doh yo lo ocupo como pelota antiestrés. Así, si la viento, duele menos. Ay, ¿a quién se la vas a aventar a la gente? Te la voy a aventar a ti, chamaco, ¿eh? Te la voy a aventar a ti. Oye, ¿cómo viste esta...? Esta... ¿No te... no te causaban? No, ¿sabes qué? Era demasiado melosa para mí esa serie. Por eso me gustaba Beverly Hills. Porque era más atrevida. Ay, no, pero pues yo era... Luego, ¿qué tal? Melrose Place, me acuerdo que era como súper prohibida. Eso ya era como para los teitones, ya. Era como súper prohibida, pero yo la veía. Todos se acostaban entre todos y así. Y que tenían ahí la casa de la alberca y como departamentos. Salud. Me está dando alergia, creo que esto, ¿eh? Jesucristo del huerto. No, ya déjalo aquí. Tú déjalo en la tuya. Creo que me está dando una alergia. Ve, ve nomás. Yo estaba enamorado de Dawson. ¿Tú no? No, nunca me gustó ese güey. Luego hizo una serie, creo que se llama La perra del apartamento. The Beach of the... The Beach of the... Apartment. Hizo una serie donde se interpretaba a él mismo. Cagadísima esa serie, amigos. Creo que está en Netflix. Véanla si pueden. Y él era... ¿Cómo se llama en la vida real? Ese actor. James Van Der Beek. Y entonces, hay una temporada donde él entra Dancing with the Stars. Y él se ve a sí mismo como súper narcisista. Es muy cagado. Es brutal. Es brutal. Oigan, muchachos, para toda la... Creo, me acaba de decir que en Escándala acaban de compartir el live. Y seguramente van a ver... Esto es para el público LGBT que nos está viendo. Este fue el primer beso gay que justo fue en Dawson's Creek. Fue el primer beso gay. Yo me acuerdo mucho de estarlo viendo en Monterrey. Oye, qué modernos. Fue el primer beso gay en la televisión. En una serie de televisión. Bueno, todos. Y ahora todo el mundo se atista por... Ahora ya los avistemos y así, ¿eh? Ajá. Bueno, yo estaba básicamente con mi Play Doh viendo la televisión Sony Entertainment con... Con mi mamá y de repente pasa el beso y yo... Y mamá, cámbiale a eso. Cámbiale, por favor. Es pecado. Cámbiale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo... Cámbiale que es pecado. Vamos a ver esto para que recuerden el primer beso gay que hubo en una serie de televisión, muchachos. Esto es Historia, Dawson's Creek. Démonos un beso gay tuyo. Good luck. Yes, you will do. Jack. Hey. Hey. Uh, what are you doing here? I just drove a really long way to tell you, um... It's more sort of to try and explain, really. No, I don't mean that. Uh, I want to show you. Okay, I want to show you that I can and that I'm not afraid to... Oh, hell. This. Uh. Jack. No. Uh. Hey, look, I know there's people around, but who cares, right? I mean, that's the whole point. I finally have the courage to do this. Jack, this is Brad. Is it your ex-boyfriend, Brad? Uh, no. As in his boyfriend, Brad. I think I'm going to let you two talk this one out. I'll see you at practice. Wow. Oh. Okay. Explanation time. No, no, no explanation is necessary. It's very clear to me that I just inducted myself into the halls of the permanently pathetic. Please, Jack. Just listen. The timing just isn't there right now. And Brad and I... I don't really want to hear about the details of your joyful reunion right now, okay? ¿Qué tal? A mí, a mí sí me emociona ver esto, la neta, porque, o sea, son como los piminos de la inclusión y la diversidad allá por 1997. O sea, o sea, ay. ¿Sabes? Sí, muchos rodeños, ¿no? No recordemos. Pero justamente vamos diciendo, ahorita todo el mundo está en... Por los aristemos, que yo no sé qué es, nunca lo he visto, pero sé que provocaron como mucho auge, ¿no? Entre la comunidad. Pero antes había series bien fuertes, como Queer as Folk y no me acuerdo la... The L World. The L World. Pero era... Ve, yo estoy tapando acá el beso. Ve, 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 que me lo rechazan al pobre Jack, hombre. Pero ahí medio, ahí medio sí, medio sí le dio la... El trompeo que le llaman. Ve nomás. ¿Pero por qué lo rechazó? ¿Por qué no era gay? Porque tenía novio, el otro tenía novio, estaba con el novio y le dijo, manito, hijo, sorry, pero... En ese momento, pensemos que por ahí del noventa y tanto, sí era un tabú fuerte. Pero cabrón. O sea, sí no, no, no había tantos personajes gays, sí era algo que revolucionó muchísimo la televisión. Un beso, sobre todo, revolucionó mucho. En Tele Nacional, bueno, de allá de Estados Unidos. Estoy allá. Oye, y parte del soundtrack... ¿Del qué? ¿Del qué? Del soundtrack, del soundtrack... Del soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Fue una canción muy padre que se llamó Kiss Me. Kiss Me. De Sixpence. De Sixpence, no The Richer, ¿te acuerdas de esa canción? Sí. Todo el mundo bailaba esa chingada canción en los 15 años, así de Kiss Me. No, la de Bryan Adams. Bueno, de que, bueno, sí, buen punto, pero... Everything I do, I do it for you. Sí es cierto. Bueno, pero ese es un poquito más, este era como más para acá, o sea, ese era como de tu época, unos dos años más para allá. Sí, madre. Y yo soy un poquito más chiquito. Ay, que un poquito, como dos meses que me hablan. Como dos meses. Pero, este sí, quiero escucharla, muchachos. O sea, quiero que pongan el video de cómo se ven los Sixpence, no The Richer. No, mejor, mejor sí que lo escuchen. O sea, vamos... ¿Qué? Espera, 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 espera. Les iba a decir que íbamos a comentar la canción, pero la verdad es que no vale la pena. Quiero que la escuchen. Vamos a este musical de Sixpence, no The Richer, que cantan Kiss Me en una... Así literal. Si estuviéramos en radio en este momento, les diríamos, póngale rec para grabar la canción. Para grabar la canción en vivo. Vean esto y recuerden Sixpence, no The Richer, Kiss Me en una grabación así muy... Pues transmisión en vivo, literal. Se aventaron un palomazo y así se escuchan en este momento. Bueno, hace unos añitos, hace unos dos o tres añitos, pero escuchen esto. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué se suele! ¡Ay, cállate! Todo el mundo lloraba con esa canción cuando el corazón roto. La del Buki. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Yo lloraba un chorro. Y... Pero esa no era de amor. Era de ruptura. Las tres son de ruptura, porque acuérdense que perdedora, corazón roto siempre. No, Ana Pamela. No lo creo. Ay, pero a ver, pónganlo en los comentarios. ¿De verdad que ustedes también cantaron la del Buki y la de Alejandro Fernández? Por supuesto que sí, con el tequililla. O en ese tiempo, pues, que tu moradito, que tu... Que tu agua loca. Que tu agua loca. Que tu agua loca. A ver, ¿no te acuerdas de la canción? Una que puse, como la de Losing My Religion, de Beverly Hills 90210, cuando Brenda termina con Dylan. ¿Cuál era la de Losing My Religion? Es la de R.E.M., ¿no? De R.E.M., All Life It's Bigger. Que la pone como 80 veces. Todos tenemos esa canción en nuestras vidas. ¿Cuáles son las suyas? ¿Cuál es la tuya? ¿La mía de ruptura? De ruptura que no dejabas de escuchar y llorabas como marrana. Yo justo era del disco de The Dawson's Creek. ¿Y se acuerda perfecto, amigo? Ay, espérate. Era la de... Aquí deberíamos poner la música de Jeopardy. Deberíamos hacer un juego. Un juego que tronaríamos. Estoy casi seguro que tronaríamos. Bueno, ¿y qué sigue, amigo? Mira, ahí les va. Oye, saludos a Ale Sandoval que está escribiendo, a León Rodrigo. Esa canción es hermosa. El soundtrack del primer amor lleva esta canción el primer lugar. Lleva esta canción el primer lugar. Ay, qué pinches cursis. El soundtrack de la vida y del primer amor. Qué cursis ridículos. Oye, ahí les va. Ana Pamela me dijo que tenía una... Yo nunca entendía esto, pero tenía un crush con unas caricaturas. Muchachos, alguien dígame. Yo no lo entiendo. Ella lo va a explicar. Qué nivel de enfermedad y de soledad tenía yo en mi infancia. O sea, todavía la manga que medio te los puedes imaginar encuerados, arrando en medio y así. No, ella con unas ardillas. ¿Por qué? Por eso te llaman ardillas. No, me llaman ardillas porque tengo objetada de ardilla. Pero me encantaba. ¿Van a ponerlo antes de que lo digamos o lo digo? Vamos con estas ardillas que eran los crushes de Ana Pamela. Nada más, Alvin. No te confundas. El gordito no me gustaba. Ay, Teodoro y mi Simón. Simón. A ver, vamos a ver. Venga, Simón. Yo soy la única enferma mental. ¡Ay! ¡Ay! Tenemos... Es de un tartumbo. Este... No era la única enferma mental. Aquí en el estudio están diciendo que Chitara. Amigas, Chitara. Que se la... Que se la imaginaban, este... ¿En su adolescencia? Pues en su adolescencia. Muchas cosas con la Chitara. ¿Tú, chamaco? Androide dieciocho del drama. ¡Ay! Muy bien. Androide dieciocho del drama. No tengo ni foco ni idea que me salga. Se parece a ti. Tú te deberías disfrazar del androide dieciocho. Con una peluca. Así estás. O sea, soy tu sueño hecho realidad. Estás igualita. ¿A poco no? Podría ser el androide dieciocho. Ahorita la voy a buscar. Ahorita la vas a buscar. Todos tuvimos nuestros crushes de caricatura, por supuesto. Yo tuve... He-Man decía. He-Man era rejoto. O sea, por eso, ¿eh? Pero no, no me gustaban los musculosos. Yo quería como... No, ¿sabes? Inga, güey. Me acabo de acordar de uno de mi crush caricatura. No manes. Por favor, pónganos aquí cuáles eran sus crush caricaturas. Porque sí es cierto. Había una película de los cariñositos. Espérate. Espérate, espérate. Eso está peor que alguien. No, 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 espérense. Y Chitara estaba bien sabrosa. Se llamaba Corazón Maligno, Corazón del Diablo, Corazón. Era un niño peligrojito que era malo y que engatusaba a todos los cariñositos y después le quitaban como, pues, la oscuridad o lo que fuera. Y lo hacía niño de verdad. Y había... Espérate, hija, me va a dar mucha pena decir esto, güey. Pero al último salían todos como, ey, chapoteando así de que en el mar las niñas y los niños así de que, bueno, pues, me gustaban esas caricaturas. O sea, desde niño con una mente maligna, ¿verdad? Maligna. Oigan, muchachos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Se nos fue bien rápido este programa, hija. Justo decíamos que Quique y yo hablamos hasta por los... ¿Qué pedo? Pinches cosas. Pero está bien, se divirtieron, muchachos. Compartan este like para que más gente lo vea. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 9 de la noche por La Señal de Asteletv y el Facebook de Chaborrucos. Comenten. Sigan participando. O sea, no es como que ya se acabó y no veamos los comentarios. Vamos a poner a lo mejor una encuesta de lo que va a tratar el siguiente programa para que ustedes participen y se sientan parte de... Porque somos una generación, amigues. Que los minelios y que en la chingada. No, no, los chaborrucos. Eso, vea. Eso, chico. Oigan, y luego... Oigan, ahí les va. Aquí ya por último, Alex Sandoval dice Mi crush de caricatura era Pedro Picapiedra. Muy bien. Mi crush de caricatura fue el profesor de las chicas superpoderosas. Esa... Ah, con su barbita cuadrada. Sí. Mi crush era la comandante lisa de Robotech. ¡Ay! Oigan, muy bien. Oigan, muchachos. Pues bueno, ya nos vamos y nos vamos a despedir con esta canción en vivo que canta Darren Hayes. Fue un concierto que dio, me parece que en Amsterdam. Mentira. Manchester, Reino Unido. Donde cantaba un medley de esta canción que, evidentemente, allá por 1998 aproximadamente, cantaba este cuate con Savage Garden. ¡Oh! Es un medley de Chudley, Madley, Lifley. ¡No, hombre! Este es su Spotify, amigos. Este es su Spotify. Antes, como ya nos vamos, pues despídete. Estas versiones no las tiene ni Obama, muchachos. Así como diría nuestro presidente. Entonces, Ana Pamela Oficial. Nos vemos el siguiente miércoles a las 9 de la noche. Sigan compartiendo este video. Muchísimas gracias por quedarse una hora de escucharnos decir pendejada. Adiós, chavos rujos. Disfruten. Está muy buena esta versión. Ahí se van. Sigan compartiendo este video. Este es su Spotify. Siga compartiendo este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Haztele.tv Haztele.tv